... Un placer volver a estar en Tucumán de nuevo, tan prontamente y más aún con la llegada de los escáteres que son los que inventaron este género. Así que un placer personal y un placer para todos los que estamos acá presentes hoy. Sí, totalmente. Yo le debo mi vida y mi formación musical a estos señores y nosotros con mi banda venimos trabajando hace mucho tiempo para esto, para hacer conocida a esta banda, reivindicándolo, tocando temas de ellos. Y hoy en día poder estar tocando junto a ellos es el sueño que tuve toda mi vida y más especialmente cumplirlo en Tucumán, que es mi segunda casa. Sí, totalmente. Te vuelvo a repetir. Para mí esto es jugar la Champions League. Es un placer el igualable y estoy muy agradecido con ellos y con poder participar de esto. Un saludo para todos los hermanos de Santiago. Espero que nos veamos pronto. ¡No por favor! ¡No! 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 Gracias por ver el video.